mirá que bárbaro ese lenguaje mi carolopo el amigo no así no, así que es muy grande más o menos 3 kilos así que el amarillo a 20 mirá como es el otro hueco así que bueno 9 de la mañana ya 9 de la mañana y bueno para los chicos de la plata muy bien el Maxi y Morita ah que bonita también y Maxi ahí primero la lista el amigo felicitaciones amor gracias